Según los primeros informes, también podría haber personas que son profesionales, entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha recortado de ir a ver. Omar, una nueva etapa como profesional, primero como jugador, ahora como director técnico. Sí, ahora me toca como director técnico, ya estuve trabajando un poco ahí en Guadalajara, como les decía ahorita, un bonito reto, un reto que lo acepté con mucho gusto. Les agradezco la oportunidad que me dan de venir a dirigir aquí y, como te digo, tratar de lo más rápido que se pueda poner mi idea de juego, lo que pude aprender, lo poco mucho que pude aprender de muchos técnicos que tuve, con mi idea propia, tratar de que los chavos lo entiendan lo más rápido que se puede y que se vean la cancha. ¿Qué te dice el Club Guerreros? ¿Qué me dice el Club Guerreros? Lo que sé de ellos, para empezar, que no tuvieron un buen torneo, un poco, la verdad, asincerándome, tratar de trabajar mucho la disciplina con los chavos. Yo siento, yo creo en México que vaya a ser un buen papel y es lo que quiero que suceda, por el bien del fútbol mexicano, por el bien de Herrera, te digo que es buen amigo y, bueno, esperemos que así sea por el bien de todos nosotros, estar felices en el Mundial. Bueno, un resultado que quisiéramos saber, Brasil-México. Brasil-México, en todas las competencias importantes últimamente, México ha pasado por encima de Brasil. Brasil como equipo te muestra muchos nombres, muchas figuras, pero ustedes lo han visto, ustedes saben que México enfrentando a Brasil se le complica y muchas veces ha sido superior que ellos y yo creo que esta no va a ser la excepción, espero que así sea y así lo quiero pensar. Necesitamos que nuestra cancha pese como local, todos unidos siempre para aportar, para buscar un mejor resultado, todo es bueno. Esperemos contar con su apoyo y esperemos que nosotros lo que hagamos dentro de la cancha les transmita buenas cosas para que vayan y disfruten buenos partidos de fútbol. ¡Gracias! 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 Gracias.